Ay, pero honradísima ¿Dónde está el punto? ¡Para la web! ¿Praser? ¿Quieres un placer atravesar generaciones y que me...? Estoy en calzoncillos, en medias, ¿cómo no voy a estar en tu voz, reina? Estoy en un museo y estoy en medio Sí, mi amor, contá conmigo en todo Honradísima del numeral ¿Quiénes son? Son falta, que casas falta Me da ternura, como lloras ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces No lo proyectas, oscuridad ¿Quiénes son? Mi impresión, el impacto, tan prendida Que sé que muerta, te pierdes Apretarme las dientes, si estás porque estoy todo el día en tu mente Black, 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 una mierda, baby Chao, 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 pido flores, baby Black, 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 tu tiempo penal Ven, más, deja que decidirá ¿Quiénes son? No me odio, no te queda Todo es fake y te dejo Si no saben, no me nada ¿Quiénes son? Ya te falta Falta, que te hace falta Me da ternura, como lloras ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces Solo proyectas, oscuridad ¿Quiénes son? Falta, que te hace falta Me da ternura, como lloras Que son luces, cambios, baluces Sé que te llevas, acuridad Cuidado ¿Quiénes son? Un besito y pegamento es solo Mientras llegas todo el día y sentado en pie Que si fumo, que si vivo, que si vivo, que si bebo, que se tratan de hacerlo Doc, 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 cura mi arra bebe Shush, 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 tiro flores bebe Na, 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 tengo tiempo te hará Beños, deja tu desigui Bebé so, bebé, me lloré, me lloré Me lloré, me lloré, me lloré Me lloré, me lloré, me lloré Me lloré, me lloré, me lloré Cuarta, cuca se falta Es que chavudo, salve Cura, cuca, cuca, cuca ¡Suscríbete al canal!